Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que oficializan el pago de 300 soles para el sector público como aguinaldo de fiestas patrias. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, que difundas nuestra información y le des muchos like. Según el decreto supremo número 185-2020 Economía y Finanzas, publicado en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo oficializó el pago de aguinaldo por fiestas patrias dirigido a los trabajadores del sector público, el cual asciende a 300 soles y deberá ser abonado en la planilla de pagos del mes de julio. Esta bonificación se otorgará a favor de los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, la Ley Número 29.944 y la Ley Número 30.512. Asimismo, se pagará a los docentes universitarios, personal de la salud, obreros permanentes y eventuales del sector público, personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, además de los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley 15.117, los Decretos Leyes Número 19.846 y la 20.530 y el Decreto Supremo 051-88-PCM y la Ley 28.091. Los trabajadores del Magisterio Nacional, tanto para los que elaboran a tiempo parcial o jornada laboral incompleta, el ainaldo por fiestas patrias es de aplicación proporcional a su similar que elabora a tiempo completo. Esta medida también incluye a los trabajadores contratados bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo 1057, Contratación Administrativa de Servicios CASES. También están considerados los internos de Medicina Humana y Odontología. Ellos recibirán el monto de 100 soles por este concepto de bonificación. Cabe precisar que para todos los casos, el aguinaldo por fiestas patrias no incluye base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión. El personal mencionado anteriormente tiene derecho a percibir el aguinaldo por fiestas patrias, siempre que cumpla de manera conjunta con alguna de las siguientes condiciones. La primera es haber elaborado al 30 de junio del presente año o estar en uso del descanso vacacional o de licencia con goce de remuneración o percibiendo los subsidios al que se refiere la ley 26.790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Contar con el servicio de una antigüedad no menor de 3 meses al 30 de junio del presente año. Si no contara con el referido tiempo de 3 meses, dicho beneficio se abonará en forma proporcional a los meses y días elaborados. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información. No olvides de suscribirte a nuestro canal, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. ¡Tupananchis cama! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!